Música Uy ya no me aguanto las ganas, tengo un hambre, ya es mediodía y yo me imagino que más de uno está muy apetente Vamos a ponerle ese detallito especial que traíamos y con este plato el tiempo Ahora nos sobra un poquito más verdad porque tenemos el formato de una hora Pero siempre hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Miren que rica la salsa de Maggi, una salsa de espinaca Un plato exquisito, no hecho con las manos sino con el corazón, con este plato exquisito Yo les digo bye bye, no se pierdan el programa de mañana porque va a estar súper, súper bonito Recordá, nunca dejes de soñar porque no hay sueño que no se puede alcanzar Sean felices, los amamos mucho y recordá que tenés que entrar a las redes sociales Al Facebook de ArteCasa y te puedes ganar ese maravilloso libro que tenemos especialmente para ti Nos vemos en la próxima y disfruten el plato Nos vemos, chao ¡Suscríbete! 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 A los que llevan la música por centro Se alzan la rumba para Puerto Rico